Y otra, mi buen amigo Paco Fernández Cuey, también que fue destacado militante en los movimientos de Antílipo y en los otros numerarios, él iba a operar, que van a varias operaciones el hombre, y me escribía un mensaje que decía, no van a operar, pero hay que reaccionar frente a la agresión. Tenemos que reaccionar frente a la agresión. Estamos asistiendo a un ascenso de estas fuerzas, no solamente económicas, sino de todo tipo, que están intentándonos llevar siempre hacia atrás. Y en este sentido, creo que es algo fundamental, algo, lo que voy a señalar sobre la universidad. Todo el mundo sabe, ¿no?, lo que a mí me costó el acto que se permitió una computense de solidaridad con más tasa de razón, ¿no? Me denunció, igual que a que me llevo ya dejo manos sucias. Nos separaron, nos separaron. Yo fui a la audiencia provincial, a los tribunales ordinarios, a la audiencia nacional, porque parecía que había insultado al Tribunal Supremo, un órgano del Estado. Entonces, yo, además, me enteré por los medios de comunicación. Y yo creí que el Gemini Villarejo sabía que la gente ha denunciado y no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Y me dijo, ¿y tú por qué lo sabes? Y digo, hombre, porque como el doctor me pasan todos los números de prensa y no vienen las denuncias de más no son sucias. Entonces, él se quedó sorprendido y dijo que había obligación de que nos comunicaran que se nos había puesto una denuncia, ¿no? Bueno, él le escribió al Supremo y todas estas cosas molestó porque no sabía nada de que la habían denunciado. Bueno, al final, ya digo que nos separaron. Yo me entero de que me han archivado, ¿no?, la denuncia, porque casualmente en un acto conocí a la Fiscal Junta, que han dejado un pido, y entonces ella me informó que yo no sabía nada. Y además me leyó parte del extracto del fiscal, que luego el coheto subió. O sea, me tuve que enterar de esa forma, de una forma extraoficial, y gracias a que un día coincidí con esta mujer, que se cortó luego muy bien conmigo, y me la llamé para saber cómo iba el tema y dice, ah, ¿por qué sabías que también has chivado la extra? Y, claro, no, porque aquí en el cauto me pasa cualquier cosa. Normalmente no le pasa nada. Pero hay una cosa que en el escrito del fiscal era muy importante. Uno, miren ustedes, el rector tiene capacidad para autorizar los actos universitarios, sino que sea computense, porque representa a la institución. Y además hay un principio constitucional que es la autonomía universitaria. Eso es fundamental. Y lo defiendo mucho, porque en la constitución del año 31 está la libertad de cátedra, pero no está la autonomía universitaria. La autonomía universitaria está en la constitución actual, porque fue una reivindicación cuando éramos estudiantes, incluso en los numerarios hablábamos de autonomía universitaria. Y se crearon dos universidades autónomas, la de la Universidad de Madrid, para contrarrestar esta reivindicación de entonces. Y esa reivindicación del momento estudiantil y de profesores numerarios es lo que hizo que la constitución recogiera la autonomía universitaria. Es muy importante esto, porque los derechos no caen del cielo, son productos de luchas, y los derechos de hoy son las luchas de la tierra. Y esta autonomía universitaria fue algo que se consiguió con estas luchas, donde también muchos compañeros nuestros fueron víctimas, fueron víctimas. Enrique Urbano, pero también otros sufrió en cárcel de luchas, papuleos y de todo tipo. Bien, ¿qué sucede? Que el fiscal decía si es un principio de autonomía universitaria no se puede criticar ni denunciar al rector por esto. Por eso era fundamental este principio de autonomía universitaria, porque el fiscal lo señalaba muy bien. Y luego decía otra cosa muy importante, que el rector no es un responsable de ocupar, decir otros, que me lo digo a la época. Y luego también se lo archivaron, en la ley internacional, con el informe del fiscal y del juez. O sea, tampoco había hecho nada contra un órgano del Estado. Y después de esto, ¿por qué digo lo que estoy señalando? Porque veo a los rectores, últimamente, listo colega, muchos de ellos amigos, tibios para defender la universidad y la autonomía universitaria. El otro día ministro de Educación, que las primeras encuestas que se hicieron en el Perú Valorado, hoy no es el Perú Valorado, pero no por méritos suyos, sino por méritos de nosotros. Decía el otro día una cosa que es tremenda, ¿no? Pero hay que cuidar, porque hay que saber leer. Decía, es que claro, se han creado muchas universidades. Decía, de muchos títulos. Dice, ha sido un mal uso de la autonomía universitaria. ¿Cómo es un mal uso de la autonomía universitaria? Pero ¿quién crea las universidades? ¿Las crean las universidades? Las crea el gobierno. O sea, la Universidad Carlos III y la Universidad de Juan Carlos, pues la Universidad de Juan Carlos, las universidades no las hemos creado nosotros. Los títulos, que dicen que si hay muchos, son propuestos por la ciudad, pero tienen que aprobar los otros poderes políticos. Los poderes políticos pueden decir, oiga, no, si lo ejecuta de mi poca demanda, la da la computencia y no lo pongan todos ustedes, pues lo puede hacer. Si no lo ha hecho, será responsabilidad de ellos. O sea, no cargar a las universidades, las universidades que no tienen, pues las sí, pero no las que no tienen. Y cuando dice, mal uso de la autonomía universitaria, está utilizando esto para tergiversar las cosas, para tergiversar las cosas, para cargar su presenciatura como de la que procedería, falseando la realidad. Y para recortar, pero para recortarla autonomía y quitarla, porque somos malos gestores, porque todo esto. Y no se atiende a que no es un problema de mala gestión, sino que ha habido recortes desde arriba, ¿no? Quiero señalar que, cuidado, porque quieren cambiar con las luas y de reforma que se está de conocer, quieren acabar con la gobernanza, con la autonomía, con la lección democrática de los rectores, quieren acabar con todo esto. Por eso pienso que es muy importante que defendamos la autonomía de la universidad, porque gracias a ello es posible que haya cátedras de comuna histórica y gracias a ello es posible que haya actos de solidaridad con Garzón. Cuando esto no sea así, no sea posible ni una cosa ni una otra, y habríamos perdido algo que es esencial con el mundo universitario, la libertad de cátedra. La libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de podernos manifestar. Esto me importa a mí que es el presidente de la universidad. Bueno, por nada, muchas gracias y reaccionar frente a la reacción.